Ella es Andrea, conocimos su caso en un martes ciudadano. Personal de Bienestar ya acudió a su domicilio sin darle una respuesta. Hoy vengo a pedirle al señor Barbosa que me ayude porque yo vivo en un departamento duple. Mi vecino tiene 20 años rentando su departamento, ahora lo rentó a una imprenta. Desde hace dos años esta mujer ha padecido las consecuencias de vivir sobre este negocio, efectos que le han provocado disminuir al menos 12 kilos desde que llegaron, razón por la cual acudimos a su hogar para presenciar las condiciones. Por el drenaje suben olores que ellos ocupan tintas o no sé qué ocupan la verdad, pero suben unos olores que perjudican mi salud. Tengo dos años viviendo con diferentes familiares y aparte ya se hizo una grieta de que sus máquinas, no sé si se vibran y ya se hizo una grieta que me está preocupando muchísimo y lo que más me preocupa más es mi salud. Pero eso no es todo, incluso los dueños del lugar han agredido a Andrea, quien ahora teme por su vida. Que es el dueño del departamento, fue con su esposa y me fue a pegar. Yo no tengo problemas con ninguna gente y si algo me sucede, pues ellos son los culpables, el de la imprenta como el dueño de la casa. En nuestra experiencia los olores son muy fuertes e incluso existe un letrero que tapa la visibilidad de la casa de Andrea. Con imágenes de Juan Rojas para Meganoticias, Sara y Mancilla.